Accidentes en el consultorio. Si tu ginecólogo te va a poner un dispositivo y por accidente abrió el dispositivo y se cayó, no puedes volver a ponerte ese dispositivo. Hay que aplicarte uno nuevo. Si quedó mal colocado tu dispositivo y salió, hay riesgo de contaminar. No podemos volver a introducirlo. Provocaríamos una infección. Entonces habría que colocar uno nuevo. Hay que tratar de evitar esas malas prácticas. Si puede colocar el dispositivo siempre y cuando no reacomodar, si no ha salido de la cavidad del útero, para no contaminar con las secreciones a nivel de vagina. Hay dispositivos que vienen con un colocador, por así comentarlo como este, que garantiza la esterilidad o un insertor, es la palabra correcta, para poderlo poner dentro del útero y que no se contamine el dispositivo. Con una palanca que nosotros al empujar esta palanca va liberándose el dispositivo sin necesidad de tocar nosotros el dispositivo, siendo esto un método totalmente estéril. Es el mejor, la mejor forma de colocarlo.